¿Qué es lo que se sienta y no conduce la sesión? A la fuerza de seguridad le transmitíamos que somos diputados, se ensañaban aún más. Creo que eso es lo grave, es grave la represión a cualquier ciudadano o ciudadana, pero me parece que en términos de Estado de Derecho es muy grave que cuando alguien se identifica como representante del pueblo, y uno no lo hace en términos personales, sino que los que estamos aquí y las que están aquí representan a los 42 millones de argentinos y argentinas, entonces cuando alguien se identifica como legislador no puede ser agredido con más alevosía y con sorna, porque eso fue lo que ocurrió recién. Y creo que tenemos que asumir, y se lo digo al Presidente Macri, directamente, se están equivocando, están haciendo las cosas malas hace mucho tiempo, no están haciendo las cosas bien, este presupuesto está siendo tratado de urgencia y por exigencia y por pedido del Fondo Monetario Internacional que tiene una reunión el día de mañana y ha exigido forzar, inclusive el reglamento para tener el resultado que pretenden, y si las cosas están mal van a estar peor con este presupuesto, eso es lo que está ocurriendo, y eso es lo que manifiesta la gente en las calles. Entonces, el Presidente tendría que escuchar, y los legisladores y las legisladoras también tendrían que escuchar. Creo que, y uno no quiere llevar ninguna discusión o polemizar, pero me parece que el Poder Económico, el Poder Financiero Internacional está llevando a la clase política argentina a un suicidio, y nosotros no podemos suicidarnos. Se lo digo a aquellos que entendieron que brindando coro hoy, o aceptando este debate, las patadas estaban aportándole algo al país y a la democracia, me parece que quieren que nos suicidemos y nosotros tenemos que evitar esta locura. Y bueno, si no nos suicidamos, evidentemente también quieren hacer algo más, como demostraron las fuerzas de seguridad recién en la calle. Pero de todo corazón lo digo, no tenemos por qué sesionar en estas condiciones, con el Congreso militarizado, con las motos pasando y zumbando, y los camiones tratando de atropellar legisladoras y legisladoras, y fundamentalmente a los ciudadanos. Bueno, nosotros nos ponemos adelante de los camiones hidrantes, de las motos y demás, porque defendemos al pueblo que representamos, y si lo tenemos que hacer con el cuerpo, lo vamos a hacer con el cuerpo. Nada más. Gracias, señor diputado.